El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Siempre trato de olvidarte cada día te extraño más La noche sin ti agranda mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo en mi local de enero Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo será porque aún te quiero Y espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres y espero que tú Al escuchar no te acuerdes de mi Como te acuerdo de ti Si vieras Yo como te recuerdo Al escuchar no te acuerdes de mi Como te acuerdo de ti No te acuerdes de mi 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 Mi colabora